Literalmente vimos un gran episodio de la serie de Stan. En el episodio que salió a la pantalla anoche, alguien recibía disparos constantemente. Al principio, Solpan y Balamir fueron fusilados por Alpago con el argumento de que habían dividido el dormitorio. Batuga y sus amigos, que hicieron todo lo posible para curar a este dúo, organizaron un funeral falso. La razón de esto fue que Alpago Khan era terco y no intentó volver a matar. De hecho, dijimos en nuestros videos anteriores que Solpan no dejaría la serie en tan poco tiempo. Siempre hemos hablado de la posibilidad de no morir. Pero los guionistas manejan tan bien el tema que siempre nos encontramos de diferentes maneras. De hecho, como se dijo en el tráiler, y el resumen del episodio que Batuga tomaría el relevo, todos lo interpretamos como si Solpan estuviera muerto. Sí, Batuga llegó al poder, pero ni Solpan ni Balamir murieron. Escondieron estos dos nombres en un lugar secreto. Tutkun y Temur esperaban a la cabeza. El hecho de que Saltuk no estuviera en el funeral nos hizo sospechar. Fue muy bueno que Colpan no muriera. Porque quiere vengarse de Alpago. Pero ahora no tiene obsesión por vengarse. También fue bueno que Balamir no muriera. La verdad saldrá a la luz poco a poco. Balamir, quien dijo que no cooperó con China, también será rescatado. La boda de Sramayyaman estuvo nuevamente cargada de negatividades. Los hombres de Uluese, que se infiltraron en el canato de la montaña, arruinaron la boda. Después de mezclar algo con los kumis, mataron a todos con una espada. Uno de ellos fue Kunata. Desafortunadamente, Kunata falleció. Axe, quien experimentó una gran tristeza después de su muerte, hizo lo que dijo Kunata. No fue enterrado en la tumba, sino con ramas y hojas de árboles. El número de personajes más antiguos también está disminuyendo. Cuando se acabó el agua, Batuga y Tutkun fueron a llenarlo. Temuri y Axe también tomaron medidas para llevarse a la madre de Axe. Habiendo aprendido la ubicación de Alhaka de Salai de Gunseli, Axe inmediatamente tomó medidas. El hombre enviado por Uluese, que seguía en secreto a Batuga, hirió a Tutkun en la garganta. Entonces, apareció sangre en el rostro de Batuga. Batuga parecía haber sido golpeado por la espada. Pero alguien de atrás puede haberlo salvado. Tu pasión puede haberse levantado herida y apuñalado a ese hombre. En el nuevo episodio, Temur estará muy preocupado por Tutkun. ¿Crees que Tutkun morirá? ¿Esperamos sus comentarios? Sí, amigos, hemos llegado al final de otro video. Si te gusta mi video, no olvides presionar el botón Me Gusta, deja tu comentario en la sección de comentarios, y suscríbete a mi canal para ver más videos. Nos vemos en próximos videos. Adiós.